¿Qué pasa con la esposa? Siempre hemos podido resolver todo tal cual Dios lo ha pedido. No puedo más que decirte que te amo. Bien, yo más que bien y mucho mejor. No fue tan drástico no poder dormir, ni menos todas esas horas que no podía respirar muy bien. Gracias mi amada hija. Ahí porque ellos tienen una hija y se lo agradecen. Gracias. Acá todo sabe a la luz y sale a la luz. Acá todo sale y muy bien. El plan de Dios es unirnos, volver a Él, a su llamado. No es egoísmo, sino que simplemente es así como debe ser. Gracias por tu amor. Gracias. Te amo en luz. No has podido saber ni entender mis últimas palabras. Solo te decía que te amaba mucho. Celebra la vida. Siempre hay un reencuentro. Te amo en luz. Los aritos con la perlita roja. Tú siempre están en juego con tu belleza. Amada esposa, mis señales son constantes y lo hago para reconfrontarte. Y va todo mi amor para ti en eso. Bueno, soy feliz. Te amo en luz. La verdad, odiaba que me pisen el cordón y el verde. Te amo en luz. ¿Qué quiere decir esto? Lo que comenté acá, después con la esposa está hablando de esto porque yo tenía una vereda y él odiaba eso. Que no le gustaba que le pisen el cordón y el jardín que tenía ahí en la calle. Bueno, esa ha sido la psicografía. Desde ya, muchísimas gracias.